En cuanto a inormalidad, Vox desaparece. Y yo lo que veo es que, ¿qué gana si las cosas van bien en Madrid? Si todo está bien, ¿cuál es el reto para ellos? Y lo que creo es que, en un momento como el que estamos viendo, después de los ataques directos, después de la situación que se está soportando la Comunidad de Madrid, lo que ha decidido hacer Vox es, a mi juicio, absolutamente insensato, y no con nosotros, insisto, con todos los madrileños. Y pienso que hasta los peores socios de Sánchez han estado a la altura de sus propios compromisos. Sin embargo, ¿qué perdemos aquí? Por ejemplo, mil millones de euros para potenciar y mejorar la atención primaria en sanidad y reducir las listas de espera. Son afectados directamente por la decisión de Vox de habernos abandonado en los presupuestos, las familias numerosas, la atención primaria, las familias en general que necesitan ayudas para las becas comedor, para las escuelas infantiles. Por ejemplo, también se ve afectado o comprometida una partida de 150 millones de euros para mejorar las residencias de mayores. También, 1.215 plazas de atención temprana, 150 plazas para personas de discapacidad en centros de día y residencias, 274 plazas para atender enfermedades relacionadas con la salud mental, reformas en hospitales públicos, construcción de 23 centros educativos públicos, 20 millones para complementos de productividad salarial de los profesores. Se va a privar a las familias de un incremento anual de 770 euros por alumno para las becas en escuelas infantiles. No se podrán aumentar las becas comedor para que lleguen a más de 30.000 nuevos beneficiarios, especialmente a las familias numerosas. Impedirá que 20.000 de ellas puedan acceder a estas ayudas. Por ejemplo, también compromete la construcción de 1.175 viviendas para alquiler social en siete municipios y la segunda fase del programa de Mi Primera Vivienda. Se pierden 100 millones para sufragar el incremento de coste de la electricidad de metro. Líneas de ayuda para 52 millones destinados a los ascensores en la Comunidad de Madrid, que era algo prioritario o muy importante para las personas mayores que tienen algún problema de dificultad a la hora de moverse, que son la mayoría. 15 millones para mejorar la seguridad y la conservación de carreteras. Pero es que tengo también anotado lo que Vox consigue haciendo esto en el Ayuntamiento de Madrid. Deja en suspenso la nueva regulación de pisos turísticos, fundamental para garantizar la convivencia en los distritos de Madrid, donde hay un exceso de pisos de estas características. Les elimina la rebaja de impuestos, con un ahorro que llevaba de más de 120 millones de euros para los madrileños. También deja en suspensión la ampliación de Bicimaz a todos los distritos de la capital. 42 millones que estaban destinados a policía local, con lo cual compromete 1.082 efectivos de policía, de bomberos, de SAMUR, la construcción de 11 bibliotecas públicas, ocho centros de mayores, siete escuelas infantiles, y compromete otros contratos muy sensibles, tan sensibles como, por ejemplo, el de teleasistencia o recogida de residuos. Yo creo que Vox, en la normalidad, desaparece, se disipa, y por tanto ha decidido renunciar a Madrid, a ver si de esta manera algo les viene bien a ellos. Pero esto, insisto, no se le ha ocurrido ni a los socios de Sánchez. Señorías, todos recordarán ese cartel de las elecciones municipales que decía que con Almeida el 26 de mayo se acaba a Madrid Central. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó de esa promesa electoral? ¿Qué pasó con lo que le prometió a sus votantes? Que no ha cumplido absolutamente nada y que parece mentira. Ha superado lo que decía la anterior alcaldesa, la señora Carmena, ¿no? Y ha llevado las restricciones mucho más allá de Madrid Central, porque ahora el 1 de enero las familias van a sufrir, como no muchos coches, un millón de familias, no van a poder entrar a partir de la M30. Esto es brutal. Esto es el prohibir por prohibir. Esto es llevar a muchas familias a que ya no llegan a fin de mes, encima tienen que sufrir multas. El 40% de las multas en Madrid son por el fanatismo climático. Por el fanatismo climático de un partido, el Partido Popular, que se ha sumado a todas estas ideologías, ¿no? Nosotros le preguntamos cómo valora las restricciones que van a sufrir en toda la región los madrileños, precisamente por este fanatismo. Muchas gracias. Señora presidenta, tiene la palabra. Muchas gracias, señoría. La movilidad de la región está garantizada por uno de los mejores transportes públicos del mundo que siempre ofrece alternativas. Gracias. Señora Monasterio, está en el uso de la palabra. Bueno, ya veo que usted no apoya la política del señor Almeida, pero tampoco me dice qué solución nos va a dar a todas las familias y a todos los que estamos sufriendo. Estamos sufriendo porque no siempre se puede utilizar el transporte público en Madrid. Ayer, por ejemplo, lo hemos visto. Lo que no entendemos es cómo puede haber en su programa una partida para sostenibilidad y cambio climático dotada con 16 millones para precisamente cerrar los centros de Alcorcón, Fulabrada, Alcobendas, Rivas, Colmenar Viejo. Oiga, es que usted va a someter a muchas familias, a muchos comercios, a algo que ahora mismo es inasumible. No podemos tener un Madrid de primera, un Madrid de segunda. En este momento las familias no pueden soportar este nivel de prohibición de multas y, además, es completamente irreal porque, ¿saben qué? Ni hay coches eléctricos, ni hay materia prima, ni usted tiene los cargadores, ni la red eléctrica aguantaría todo ese suma de coches eléctricos. Entonces, bajen ustedes a la realidad. Es una pena que, por falta de voluntad política, esta enmienda que llevábamos nosotros no se haya podido debatir y discutir en esta Cámara porque, ¿saben qué? Cuando se debaten y se discuten las enmiendas de Vox, al final se beneficia a todos los madrileños. Muchas gracias. Tiene la palabra la señora Presidenta Aguilar. Muchas gracias, señoría. Mire, yo creo que no soy sospechosa de haberles defendido siempre que he tenido la ocasión. Pero, desde luego, en estos momentos no voy a poder acompañarles en este viaje porque ustedes lo que pretenden únicamente es una de dos, o llamar la atención o dividir al Partido Popular para quitarle votos. Y únicamente están centrados en esto. Y, además, sin medir nunca, nunca miden. Siempre que traen propuestas o bien no son de mi competencia, no es de mi competencia Madrid Central, Madrid 360, o lo que intentan una y otra vez es intentar reaccionar al Partido Popular y hacerlo conmigo. Y lo están haciendo durante todos estos días. Y, al final, ¿quiénes son los perjudicados? Si siguen adelante con esa moción de censura, lo único que van a hacer es... De acuerdo, nosotros tenemos diferencias, afortunadamente, porque en el torno del proyecto de Pedro Sánchez no hay ninguna, porque, como han visto, el que se mueve directamente es expulsado del partido, porque hay un miedo atroz. Afortunadamente, si nosotros tenemos matices, ¿no le parece que es más sensato que ustedes sigan su camino y nosotros el nuestro? Tienen que venir siempre aquí con las propuestas del Partido Popular y usted presentar un poquito más o traer las que no son de mi competencia para ver si busca una y otra vez la división. Y en esto se mueven. Yo no tengo las competencias en Madrid 360, sí tengo competencias en movilidad en la Comunidad de Madrid y sus datos son absolutamente falaces. Además, le diré que la mitad de los coches eléctricos matriculados en España lo hacen en esta comunidad y ese dato de los 16 millones de euros es mentira como la inmensa mayoría de los datos que traen aquí porque a usted no le interesa la Comunidad de Madrid y porque creo que es tan desbandada como en algunas ocasiones ya se está diciendo desde su partido. Quizás querréis al Ayuntamiento de Madrid, quizás ya la Comunidad de Madrid directamente la ha dado por perdido, pero no lo puede pagar con nosotros, señoría. Esa moción de censura, lo único que va a hacer es poner, visibilizar los desencuentros naturales y afortunadamente que tenemos entre ustedes y nosotros y lo único que va a hacer va a ser reforzar a un proyecto que es ilegítimo, que no representa a la voluntad del pueblo español con lo que está sucediendo y que podrá a ustedes darles visibilidad, pero no sirve para nada. Y lo mismo ha pasado con lo que han traído aquí ustedes de los presupuestos que yo ya no sé si es porque usted, sin consultar con la Dirección Nacional, ha tomado una decisión porque si no, no entiendo cómo se puede hacer así de mal o desconocen la técnica parlamentaria. Han presentado, los señores de la izquierda, hasta 2.000 enmiendas en algunos grupos y ustedes, 86, las han presentado mal, incluso un tercio de ellas con errores técnicos. ¿Qué pretenden hacer? ¿Enfrentarnos otra vez? ¿Volver a dividirnos? Por favor, estén un poco a la altura de la situación. Y si quiere abandonar la Comunidad de Madrid porque esto le aburre, dígalo, pero no traiga cuestiones que nunca son de mi competencia, ni la seguridad, ni la inmensa mayoría de los temas que defiende aquí. Gracias.